¡Qué raya tú! ¡No me gusta nada hacer deberes! ¡No sirven para nada! ¡Pues no los pienso hacer! ¡Bueno! ¿Cómo que no vas a hacer los deberes? ¡Venga! ¡Ahora mismo a hacerlo! ¡Mira lo que hago con los deberes! ¡Hola chicos! ¡Yo soy Tasha! ¡Y esto es! ¡Adiós! ¡Ya verás! ¡Ya verás! ¡Te vas a enterar! ¡Bueno! ¡Ahora que ya no tengo deberes! ¡A jugar! ¿Pero qué pasa? ¿Dónde está? Adivina la palabra o te quedas sin nada. ¿Cómo? ¡Peli! ¡Peli! ¡Déjame que piense! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Que me quedo sin tiempo! ¡Ah! ¡Ya sé! ¡Pelota! ¡Correcto! ¡Chucu! ¡A jugar! ¡Oh! ¡Un bote de chuches enterito para mí! ¡Sí! 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 ¡Otra vez! ¡Adivina la palabra o te quedas sin nada! ¡Prombo! ¡Prombo! ¡Uy! ¡Esta parece un poco más difícil! ¡Bueno, da igual! ¡Me la juego! ¡Prombo! ¡No! ¡No! ¡Mi bote de chuches ha desaparecido para siempre! ¡Papi! ¡Me das unas chuches! ¡Las mías han desaparecido! ¿Papi? ¿Papi? ¡Papi! ¡Oh, no! ¿Adivina la palabra? ¡O te meto sin nada! ¡Esta vez no puedo fallar! ¡Ju! ¡Ahora entiendo por qué es tan importante estudiar y hacer los deberes! ¡Piensa, Basha! ¡Piensa! ¡Ya sé! ¡La palabra es... ¡Papi! ¡Esta vez no! ¡Correcto! ¿Has visto, Basha? Hacer los deberes no es tan malo, ¿eh? ¡Apí! ¡Oh!